Oh, 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 na, na, yeah, siento tu calor Oh, oh, na, na, yeah, dame tu pasión Oh, oh, na, na, yeah, eres como el sol Hey, mami, siente mi ritmo, el ritmo, mi ritmo Cheque la siente mi ritmo, el ritmo, mi ritmo Hey, mami, siente mi ritmo, el ritmo, mi ritmo Cheque la siente mi ritmo, el ritmo, mi amor Mi amor, nanayé, eres mi amor, oh, nanayé, siento tu calor, oh, nanayé, dame tu pasión, oh, nanayé, eres como el sol Ya misky te próximo, El ritmo, mi ritmo, chik antas que te próximo, El ritmo, mi ritmo, hey ma jakiś mami sk te ber próximo, El ritmo, mi ritmo, chik antas que te Gobierno, el ritmo El ritmo, mi amor, eighth Greta Marcus ¡Oh, oh, oh, oh!